Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos hoy aquí con un nuevo gran premio de Fórmula 1 Este fin de semana nos toca correr en el circuito de Mónaco, un imperdible en el calendario, un circuito mítico de los hayas Y como no, cada fin de semana aquí en el canal hacemos nuestra carrera particular ¿Con qué piloto lo vamos a hacer hoy? Evidentemente con el piloto local, que es Charles Leclerc Y vaya putada para Ferrari que llega a esta carrera con dos pilotos Uno que tiene cero control sobre su coche, que es Carlos Sainz, y después Charles Leclerc Que es literalmente el peor piloto de la historia de Mónaco O sea, no hay manera de que Ferrari termine esta carrera, yo creo que los dos DNF están asegurados Pero bueno, no, en serio, quitando las coñas, vamos a ver porque lo de Leclerc en algún momento Esa mala suerte que tiene en Mónaco, mala suerte y también errores, cuidado Pero bueno, todo eso, toda esa aura negativa que rodea a Leclerc en Mónaco Hombre, yo creo que en algún momento por estadística tiene que acabar En fin, lo dicho, vamos a empezar esta clasificación en el Gran Premio de Mónaco Pero bueno, además es que se prevé que Ferrari va a tener un coche muy bueno, ¿no? O sea, en curva lenta está funcionando muy bien Veremos qué ocurre, a ver, al final siempre tenemos que esperar a que llegue El propio Gran Premio para confirmar, ¿no? Hay veces que se espera que un coche funcione bien en X sitio Y después por X o por Y va mal O bueno, va mal, no va tan bien como se esperaba, ¿no? Y bueno, pues por otro lado Carlos, ¿no? Que también lo está pasando muy mal en este inicio No consigue entender el coche, la trasera, bueno Es que pierde el control continuamente del coche Tiene que... Es su trabajo encontrarlo Encontrar la forma de entender el coche, ¿no? Al final Bueno, primer... Primera curva buena cita, no está mal Circuito de máxima concentración, ¿eh? Podéis comprobar que aquí no se perdona ni un error Bueno, primera vuelta no está mal Tampoco es lo mejor del planeta, pero bueno Como toma de contacto para esta clasificación tampoco está mal, ¿no? Vamos a darle para adelante porque yo creo que esta vuelta nos vale pasar el corte Aquí lo que ocurre es que en el juego, bueno, en el juego el Ferrari es lo que es Al final, pelear por la victoria es complicado Bueno, y Carlos Sainz, ¿qué acaba de hacer exactamente? Nos acaba de clavar ocho décimas Esto es un toque... A ver, mi vuelta es mejorable, ¿eh? O sea, pero que... Es una colleja, ¿eh? Bien dada Pero bueno, dudo mucho que ojalá, ¿eh? Ojalá Carlos esté así de bien en la realidad Lo veo complicado más que nada porque Está muy claro que no entiende la trasera del coche La trasera del coche no la controla Por eso cada tres curvas trompea O sea, evidentemente hay gente que habla de presión La presión va mucho... O sea, yo creo que reducir la presión Reducir esto a la presión es ser completamente un simple O sea, es no querer leer Más allá de lo verdaderamente importante Esto va mucho más allá Esto es un problema gordo Esto no es un problema de... Ay, joder, que me estoy dejando tres décimas en cada vuelta Esto es un problema de no saber controlar al coche Además que, bueno, él lo dice continuamente Que la trasera le está dando dolores de cabeza ¡Uf! ¡Madre mía! Por eso digo que yo dudo mucho que en este gran premio de repente Mágicamente se adapte al coche Ha pasado una semana de Barcelona No sé... No tengo ninguna razón para pensar Que de repente va a aparecer en Mónaco Entendiendo el coche Encima, Mónaco es El circuito donde más importante es Entender tu coche, por así decirlo Uf, un poco largo Bueno Tampoco no creo yo que sea mucho mejor que la de la Q1 O sea, me refiero a que es muy complicado O sea, al final este circuito es en el que más importa Como digo, que tú estés... Que tengas esa confianza con el coche, ¿no? Y Carlos ahora mismo tiene lo contrario a eso O sea que... Hay gente que dice Ojalá este fin de aparezca Yo lo dudo mucho, sinceramente Yo lo dudo muchísimo A ver, yo no sé si salir otra vez Aquí hay gente con medio, es cierto Lo de siempre Bueno, estamos a cuatro décimas Al menos ahora no estamos a ocho Lo que está claro es que el coche Puede estar para pelear ahí, ¿eh? En Mónaco la clasificación Importantísima Por supuesto, ya esto no es nuevo Yo creo que también De las cosas más espectaculares Que se puede ver en Fórmula 1 Es una clasificación en Mónaco Eso estamos de acuerdo Ver como... De hecho, hay veces que la propia clasificación Es casi más emocionante que la carrera, ¿no? Que al final... Bueno, pues... Yo estoy de acuerdo en eso que se dice Que he leído por ahí estos días De que... En Fórmula 1 No todo tiene que ser adelantamiento Que es que aquí no se puede adelantar Y es como... No, es que aquí no se puede adelantar Bueno, pues para eso tenemos ya Un montón de circuitos en el calendario En los que sí se puede adelantar Yo creo que este circuito Es mágico, tío Y aunque no se puede adelantar casi Tiene que estar Es que es único y especial en el calendario Y ver a los coches pasar A estas velocidades por estas calles Para mí no tiene precio, la verdad Yo esto... Me parece una joya Poder disfrutarlo año tras año Y las clasificaciones son increíbles, tío Esperemos que este año Si tengamos Q3, por cierto Que el año pasado con la tontería De... De la bandera roja Nos quedamos sin el... Sin la parte más salseante Mira, están los dos al pin en Q3, eh Es que es poco probable Veo eso, eh Uf No, tío, mierda No me ha gustado esa última curva, eh He entrado muy largo Terceros Oh, cuidado, eh Oh, cuidado, eh Ah, no, perdón Terceros no Porque soy de Cleve Yo no sé por qué me sacan a Carlos Nada, no Uf, qué mal, eh Uf, qué mal, qué mal, qué mal Somos el... Vamos a rezar Es que en Mónaco Esto también ocurre, la realidad Tienes que calcular muy bien Vale, parece que no tengo tráfico Bien, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vale Pista libre Concentración, eh Vamos allá Cuatro décimas ya, eh O sea, había... En el sector uno tenía bastante más De lo mío que quería Ah Y bueno Detrás de Carlos, tío Carlos tiene que terminar la vuelta Oh, no me lo puedo creer Porque es poco, tío Bueno, a ver Tiene que terminar Carlos Mandela amarilla, no, por Dios Estoy... Joder, que estoy simplemente ya... Estoy esperando a ver Cómo cruzan ellos la... Se pone Pérez segundo Verstappen se pone primero Hamilton Pitt What? Russell tercero Carlos cuarto No ha mejorado Carlos, tío Qué rabia, tío Míralo Mira la diferencia, por Dios Ocho milésimas, eh Y además Carlos Sainz En la misma décima Podríamos haber sido terceros, eh Es que, uff Qué apretado está eso, eh Qué pena, eh Porque, hombre En Mónaco salir En lugar de sexto Cuarto, por ejemplo Ya no te digo ni tercero Te hablo de Russell Que estaba En la misma décima que nosotros Te cambia la película Está claro Hamilton y Carlos Han terminado a nada nuestra 30 milésimas con Hamilton Hombre, a ver Después lo de Alpine Que tenemos ahí Fernando Alonso y Ocon Los dos en Q3 Séptimo y octavo Yo creo que Alpine Te firma eso ahora A ver Que es que El año pasado se comentó También algo parecido De que el tercer sector Del circuito de Barcelona Es un sector de curva lenta De que tal De que Alpine ahí había ido bien Y por tanto en Mónaco También iba a ir bien Y no fue así Entonces, bueno, a ver A eso voy cuando digo Que no siempre se cumplen Las expectativas Que se puedan tener Entonces, Alpine En principio Yo creo que firmaría Ese séptimo o octavo en Q3 O sea, sin duda Porque las expectativas Para esta carrera No son especialmente buenas Pero bueno Y McLaren que estaba Novena y décima Que yo creo que McLaren Los dos McLaren en Q3 Podría ser Hombre, si Alpine Se desaparece de repente Desaparece entre comillas Que se me entienda McLaren podría estar Yo creo que sí Los dos en Q3 Tal vez Podría ser una posibilidad Sí Y la otra incógnita Es Mercedes O sea, Mercedes Que ha vuelto Ha vuelto entre Bueno, ha vuelto Más o menos No ha vuelto dominando Pero ya en Barcelona Estuvieron ahí Quizás aún no tienen El ritmo Para competirle Yo que sé Al primero Pero están ya ahí Para pelearse El podio Para Incluso para Bueno Quién sabe ¿No? Quién sabe Monaco Veremos qué ocurre ¿Vale? Monaco es un circuito Muy particular Que hayamos visto Eso en Barcelona No significa Que en Monaco Vayamos a ver Lo mismo Monaco es un circuito Muy particular Y El que va bien En Barcelona Igual aquí no va tan bien O al revés ¿Vale? Porque este circuito Bueno Esto es completamente Diferente ¿No? Bueno, vamos allá Esto que va a comenzar Gran premio de Monaco Con Charles Pero qué salida de Fernando ¿Qué me estás contando? Qué salida de Fernando Bueno, menos mal que Hemos estado Rápidos en la En la salida De la curva, eh Joder, tío Casi se pone sexto, tío A ver, a Carlos Si podemos adelantarle ahora Aprovechando un poco Que estamos en el inicio De carrera Le tiramos al coche Aquí en lo EPS ¿Vale? Vale, vale Estamos delante Estamos delante Bien, bien, bien Vamos a ganar una posición No lo toca yo, creo No te preocupes Sufriendo un poco, eh Que siempre me cuesta Aquí en Monaco Que además El coche con poca gasolina Va Va volando En quali En carrera Siempre me cuesta Adaptarme ahí A esa carga Hay mucho más Subviraje, tío Cuesta mucho más Meter el coche en curva Al principio Vuelta rápida De Verstappen Que es el que marca Aquí el ritmo Mira, DRS Hombre, esto mal no viene Está claro que para No descolgarnos demasiado Se abre la ventana de parada Se abre la ventana de parada Dice Yo creo que la podemos liar fuerte Si hacemos un undercut Bueno, eh Porque es que Russell está ahí También Si hacemos un undercut Que aquí salen bien Podemos hacer incluso un doble Adelantamiento yo creo Otro de res Aquí el problema es El tráfico Por ejemplo Si paramos ahora Que quieren que pare en esta vuelta Además Saldríamos el último Pero claro A cuanta diferencia Es que el tráfico nos puede matar Esa es la putada del undercut Siempre es complicado en Mónaco Decidir Es que aquí Están yendo muy lentos Es que como hagamos un undercut Bien Cuidado Que es que está también el Red Bull Está también el Red Bull Hay que jugársela yo creo Porque si esperamos A que paren ellos Estamos perdidos Si esperamos a que paren ellos Estamos jodidos ya Ya no vamos a poder Adelantarles nunca Es que es la única manera Que tenemos No, entra Russell No, entonces sigo Entonces sigo Nada, nada Lo contrario Hay que hacer lo contrario A ver si salen en tráfico Buah, que pena A ver si salen en tráfico Esa es otra opción Que tenemos Ha entrado todo el mundo Si, está en tráfico Pérez Tenemos que seguir Entonces un par de vueltas más Hay que intentar rodar Lo más rápido posible Esta vuelta ha sido lamentable Por mi parte Pero tenemos que echar focus Tenemos que estar focus Tenemos que estar focus Uh, Carlos Nos lo lanza al undercat también Es que a ver Si estuviera yendo un pelín más rápido Igual entraba O sea, igual seguía Pero es que estoy yendo muy lento Ya voy a salir detrás de Seguramente de Bueno, de Sainz Es muy probable Entra alguien en box Mira, ahí está Carlos Bueno, cuidado, eh Cuidado, Carlos, eh Bueno, cuidado, Carlos Y cuidado, Russell Uf Estén botas Eh, Russell Delante de Russell ¿No? ¿Qué le ha pasado a Russell, tío? ¿Tráfico en box? Vale, tráfico Nos encontramos a botas Tenemos que adelantarlo En la recta del túnel, eh Ah, el podio Estaría bien hacerlo Pero va a ser complicado Porque Vestapes, Hamilton y Pérez Están ya Muy por delante Voy a tirarme aquí Porque este tiene que ir Con el neumático Medio muerto Me tiro, eh Vale Uf Vale Bueno Es importante Era hacer eso rápido No hemos perdido mucho tiempo Y ahora a seguir La putada es que ya Es lo que digo Tercero va a ser complicado Porque yo creo que el ritmo de Checo Va a ser superior, eh Cuatro segundos con Checo Muy complicado Porque el ritmo Estamos recortando un poco, eh Pero es que Claro, está jodido Hamilton es el que yo creo que No sé qué podemos estar haciendo con Hamilton, eh Verstappen-Pitt Nada, yo creo que Hamilton sale delante Sale delante seguro Llevan seis vueltas El último tiempo de vuelta Ha sido Uno Doce Coba cinco Entra Hamilton Yo encima voy haciendo ahí El tonto Vaya tela, eh Vaya despropósito, macho Por mi parte Nada, que lo hubiese adelantado Si no llego a hacer el tonto Bueno, no sé No lo sé No sé qué hubiera pasado Va con Blando Igualmente Bueno, si salimos delante A mí no me adelanta Ya te lo digo Aquí en Mónaco Ya es imposible, eh Yo creo Bueno, ya el simple hecho De haber adelantado a Russell Es una cosa que no esperábamos, eh Hemos salido del sexto Vamos a quedar en el cuarto Última vuelta Repito Última vuelta Este gran premio de Mónaco Se va a hallar un poco El fondo plano Me ha dicho el ingeniero De estas veces Que habrá atacado un poquito En los pianos y tal Pero bueno Ya da igual en realidad Porque El resultado está decidido Una pena Que no hayamos podido Al final conseguir el podio, eh Es verdad que Si se puede adelantar De alguna manera Es por el neumático Por la ventaja de goma Mira, llega Russell No, es que yo ya voy De paseo, la verdad Yo voy ya de paseo Totalmente de relax Ufa, he tocado el muro, eh Es que estoy Yo ya voy de paseo Es que además hace un calor, tío Me cago en mi puta vida, tío ¿Quién me manda a meterme A correr en Mónaco Con esta putísima calor que hace? Bueno Pues nada Cuarta posición Lo he dicho Una pena No haber conseguido el podio Hemos estado cerca Nos ha faltado Nada Para hacerle Sandercat a Hamilton Y hubiera estado muy bien Terminar la carrera Con un podio Pero, bueno Es lo que hay Nos ha tocado ser cuartos ¿Quién sabe? Si hubiésemos salido En vez de sextos Cuarto En fin Bueno, pues nada, gente Esto ha sido todo Por mi parte Aquí en el En el gran premio De Mónaco En el canal Veremos que nos depara Este fin de semana Bueno, vosotros Cuando suba este vídeo Yo Yo esto lo he grabado A viernes Pero por la mañana Aún no he visto libres Entonces cuando yo suba esto Ya habrán sido En teoría Las dos sesiones de libres Entonces ya tendremos Una primera idea Aunque nada definitivo Ya sabéis Que no te puedes fiar De unos libres Pero bueno Una primera idea Así De, bueno De cómo están Equipos y pilotos ¿No? Que también Aunque se Yo me puedo imaginar Más o menos Dónde van a estar O sea Ferrari y Red Bull Seguramente Mercedes Yo No sé En Barcelona Han estado Es verdad Pero yo no sé Si en Mónaco Van a estar igual de bien Veremos que pasa Y pues nada No mucho más que decir Como digo Hasta aquí el vídeo Espero que hayáis disfrutado Que hayáis pasado bien En este gran premio de Mónaco Un circuito único Especial en el calendario Como digo A mí me encanta verlo También Y la clasificación Especialmente también Es increíble Así que nada Lo dicho gente Esperemos hacer un buen Fin de semana En el circuito de Mónaco Espero que hayáis disfrutado El vídeo Y nos veremos En el próximo ¡Gracias!